¿Vamos a cantar? Vamos a cantar. Dale. Que al final siempre estarás, siempre estarás en mí. He llegado a no escucharte tocar a fondo. Tanta inmensidad, perdidos de verdad aquí. Y es que siempre estarás, siempre estarás en mí. Una voz como un sentimiento, como una canción. Algo más que me ayude a despertar. A seguir, a no bajar la guardia, siempre a seguir. No esperes, no te enseñan a vivir. Movimiento, las cosas tienen movimiento. Movimiento, la oportunidad de estar en libertad. Y es que siempre estarás, siempre estarás en mí. Como un soplo, como una lluvia. Como un rayo de luna, oxigenarás. Mi vida está a estallar. Y es que siempre estarás, siempre estarás en mí. Una voz como un sentimiento, una canción. Algo más que me ayude a despertar. A seguir, a no bajar la guardia, siempre a seguir. Pues que ves, no te enseñan a vivir. A seguir, a no bajar la guardia, siempre a seguir. Y antes de seguir mis paredes No te enseñan a vivir Y es que, es que siempre estarás, siempre estarás en mí Gracias